Bueno, vamos a empezar el foro con la primera propuesta, la LAC 2022 1 versión 1, unificación de textos IPv4 e IPv6. Así que tenemos en forma remota al señor embajador Jordi Palpatinet, que va a presentar esta propuesta y tiene 20 minutos para divertirse con ella. Adelante, Jordi. Espero que me podáis confirmar que se oye bien. Hemos hecho la prueba antes, pero por si acaso... Perfecto. Perfecto. Bien, pues vamos con la propuesta. En realidad creo que con 10-12 minutos va a ser suficiente, más luego una diapositiva adicional. Unificación textos IPv4 e IPv6. Esta propuesta se presentó conjuntamente con otra, que si no mal recuerdo vamos a discutir luego también, y se recomendó que se separaran ambos temas por mantener un poco más la claridad, etc. Con lo cual, aunque es la versión 1, pero en realidad es algo que ya se había presentado anteriormente. Bien, ¿cuál es la problemática? Todos sabemos que el manual de políticas ha ido evolucionando a lo largo de los años y, de hecho, la parte de IPv6 se incorporó posteriormente en la mayoría de los RIRS. Y lo que ha ocurrido es que había textos que estaban en la parte de IPv4 que se referían a todos los recursos. Se referían incluso no solamente a IPv6 y, por supuesto, a IPv4, sino también a ASN, por ejemplo. Y al incorporar en diferentes apartados los tres tipos de recursos, ASN, IPv4 y IPv6, pues ha quedado un poco descompensado porque parece que para IPv4 se piden cosas diferentes que para IPv6. Y además, por lo general, son temas que en realidad son más administrativos que otra cosa. Y que el staff sí que está pidiendo para los tres tipos de recursos, pero no está reflejado correctamente en el manual, con lo cual se puede llevar a confusión. Hay una sección, además, que es el apartado 1, definiciones, que hoy en día contiene definiciones, pero también contiene algún mandato. Con lo cual también se trata de o bien dividir esa sección o bien cambiarle el título para que sea coherente. Insisto que no estamos cambiando absolutamente ningún aspecto operacional de las políticas, sino ajustando el manual a la realidad, al contexto en el cual se evalúan hoy los recursos. Es decir, que son cambios casi editoriales, cambios que en algún momento no debería hacer falta ni siquiera una propuesta, sino que fuese el propio staff, al ser editoriales, quien hiciera esos cambios. Pero en diferentes reels el staff no quiere hacer ni mover una coma, como quien dice. Entonces, al final tenemos que hacer estas propuestas. Bien, voy a dividir la propuesta en varias diapositivas. No se trata de leer todo el texto, ni muchísimo menos. En la columna de la izquierda tenéis, generalmente, sobre todo en color negro, el texto actual de cada uno de los apartados. Y en el color azul los cambios que se hacen, a veces no se cambia todo, pero he puesto en azul prácticamente para que se vea todo el cambio y que está, obviamente, a la derecha de la pantalla. Entonces, el primer aspecto es que, como digo, el apartado uno es definiciones hoy en día y propongo que lo denominemos definiciones y mandatos generales. Sería igual hacer esto en dos apartados, pero si hacemos un apartado uno y dos, hay que renumerar todo el manual y me parece más complejo. O bien, hacer un apartado uno general y dividirlo en dos subsecciones, una que sea definiciones y otra mandatos. De nuevo, es un tema puramente editorial. Entonces, tenemos un aspecto que solo se contempla en IPv4, que es qué documentación se debe de aportar para solicitar recursos IPv4. Y es obvio que esa documentación también se tiene que solicitar cuando se piden recursos IPv6 o incluso ASN, con lo cual, básicamente, lo que hacemos es mover ese texto desde el apartado de IPv4 a la sección uno de definiciones y, obviamente, cambiará la numeración con la que corresponda. Insisto que no voy a leer todos los textos, sobre todo porque no hay cambios en realidad. Lo que hacemos es moverlo de una sección específica de IPv4 a la general para que sirva para todo. Por otro lado, en el apartado de IPv4, tenemos un aspecto relacionado con la geolocalización. ¿Y qué ocurre? Que la geolocalización, obviamente, esa información debe de aplicar igual para IPv6. No tiene sentido que podamos geolocalizar con IPv4 y no con IPv6. Y, de nuevo, lo que estamos diciendo es mover... Bueno, es corregir una errata que había, que dice se publicar, y entiendo que quiere decir se publicará, es decir, esto es una corrección de una errata, y lo movemos de nuevo a la sección uno para que quede claro que es igual para IPv4 que para IPv6. Exactamente igual tenemos en la parte de IPv4 que se especifica que, obviamente, algunos de los documentos que se piden a quien va a solicitar recursos que son confidenciales, van a ser mantenidos confidenciales por la CNIC, como es el caso de todos los REIRS, o sea, ni más ni menos. Evidentemente, por cuestiones de transparencia o por, como lo dicen las políticas, o incluso porque algunos datos tienen que publicarse en el juiz, hay determinados datos que sí que serán públicos, pero los que son confidenciales, pues simplemente se van a mantener confidenciales. Entonces, de nuevo, esto aplica a IPv4, IPv6 y ASN y, por tanto, lo movemos a una sección uno que es genérica para todos los recursos. De nuevo, tenemos en la sección de IPv4 un texto que nos dice que se van a procesar las solicitudes sin discriminar unos solicitantes de otros. Pues, obviamente, eso aplica tal cual, ni siquiera se hace ningún cambio, simplemente se mueve a la parte de definiciones o de mandatos, o como lo queremos llamar, que aplica a todas las solicitudes. Es decir, todos los solicitantes serán tratados por igual, da igual que pidan solo IPv4, que IPv6, o que ambos, o cualquier otra cosa. Ruteabilidad no garantizada. Esto es un texto que sí que tenemos en la parte de IPv4 y lo tenemos también en la parte de IPv6. Bueno, pues, dado que es un texto común, aunque está escrito ligeramente diferente, pero el significado es el mismo, lo que hacemos es mover este texto de nuevo a la parte de definiciones, para que cubra igual para los dos tipos de recurso en este caso, que son IPv4 y IPv6. Lo que sí que ocurre aquí es que hay unos plazos diferentes para IPv4 y para IPv6. En el caso de IPv4 hay un plazo de tres meses, IPv6-12 y ASN-6, y aquí tenemos que especificar, de ahí este nuevo párrafo que está en azul, esos plazos para cada uno de los recursos, porque son plazos que, hoy por hoy, si no queremos cambiar, son diferentes según el manual de políticas. Y, como he dicho antes, no queremos cambiar cuestiones operacionales con esta propuesta que, valga la redundancia, se está proponiendo. Bueno, esto no sé si es que lo he duplicado. Ah, no, no, es que es la parte de IPv6 que, efectivamente, hemos dicho que la llevamos también a la parte de definiciones. Y, bueno, con esto habría terminado. Tendría que hacer un par de aclaraciones que entiendo que es más lógico, como hemos hecho siempre, que el staff presente en análisis de impacto y, entonces, yo respondo para no duplicar lo que digamos, pero depende de los moderadores como prefieran hacerlo. Bueno, dale, Jordi, vamos a dar paso, entonces, a nuestra querida oficial de políticas, Mariela Organa Rocha, que va a dar el análisis de impacto y tiene 10 minutos para ello. Y, bueno, después Jordi hará algún comentario acerca del análisis. Bueno, esperamos que esté la presentación en pantalla. Bien, perfecto. Bueno, les comento cuál es el análisis de impacto que presentó el staff, como el autor presentó la propuesta y ya marcó en su presentación cuáles son las diferencias entre la versión que está actualmente en el manual y lo que él propone. Entonces, vamos directamente con los comentarios del staff. Desde el staff comentamos, entonces, que consideramos que definiciones y mandatos generales son cosas distintas. Y las definiciones deben quedar como definiciones. Los mandatos son aseveraciones de los procesos que el manual de políticas indica cómo hacer. Esa es nuestra interpretación. Con lo cual, creemos que no es apropiado generar esta confusión de colocarlos de manera arbitraria en la misma sección. Por otro lado, dado que se mueve el punto de seguridad y confidencialidad a esta sección de definiciones genéricas, debería quedar explícito que esa confidencialidad aplica para documentación entregada para la solicitud de recursos. Esto es porque existe otro tipo de información que LACNIC recibe y que tenemos la obligación de publicarla. Entonces, tiene que quedar, sugerimos, digamos, que quede eso aclarado en la propuesta. Último comentario, asumimos que no hay una intención del autor en modificar las prácticas actuales, con lo cual, sugerimos una redacción que aclare la práctica actual sin modificarla. Dentro de nuestras recomendaciones, entonces, hechos los comentarios, la primera es que la sección 1, definiciones, debería quedar solo para definiciones. La segunda recomendación es establecer cuál es el criterio con el cual se colocarían sentencias en la eventual llamada mandatos generales. Y la tercera recomendación es que sugerimos que para el punto de seguridad y confidencialidad se proponga otro texto y entonces nosotros ahí justamente proponemos que podría decir de esta manera. LACNIC mantendrá sistemas y prácticas que cuiden y protejan la confidencialidad de toda documentación que le sea entregada para la justificación de solicitudes de recursos. Por último, ¿cuál es el impacto que tendría esta política de implementarse en los sistemas de registros u otros sistemas? Y nuestro análisis es que no tiene impacto en el sistema de registros y otros sistemas. Así que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, excelente. Sobró tiempo. Gracias, Mari. Damos paso ahora de nuevo a Jordi Palette. Jordi, tres minutos. ¿Estamos? Estamos. Bueno, por no repetir, resumiré. Solamente tengo que contestar a dos puntos de lo que ha comentado el staff porque el tercero es obvio que no hay problema. El primero de ellos es la distinción entre definiciones y mandatos. Vamos a ver, en la actualidad ya existen mandatos en la sección 1. Con lo cual debemos entender que cuando se aprobaron esos mandatos se entendió que era correcto. Entonces, el cambio ahora debería aceptarse en igualdad de condiciones. Recuerdo, por ejemplo, que hay un mandato al respecto de RPKI y AS0, si no me equivoco. A pesar de ello, como ya he comentado antes, esta nueva sección sería un cambio editorial y no tengo problema, por lo tanto, y creo que para eso no se requiere una nueva versión, en decir, si queremos cambiar el título de la sección 1 a introducción y dentro de introducción poner una subsección que sea definiciones y otra que sea mandatos, y es un ejemplo, se puede hacer esto probablemente de cuatro o cinco formas diferentes, pues lo podemos hacer así. O quizás poner como sección 0 la actual de definiciones y en la sección 1 nueva poner los mandatos o el otro título que se nos ocurra que sea más apropiado. Respecto del segundo punto de seguridad y confidencialidad, no estoy de acuerdo en lo que comenta el staff, porque no solamente se debe mantener la confidencialidad en la documentación de justificación de solicitudes de recursos. Hay otros documentos que no son públicos. Por ejemplo, a veces se piden pasaportes u otros documentos que justifiquen quién es el solicitante. Bajo mi punto de vista, dado que el texto propuesto dice por ejemplo, esto no es limitante y es suficiente. De hecho, es el texto existente y aunque se cambie de lugar en el manual, aplica en igualdad de condiciones. De todos modos, insisto que también creo que es un cambio editorial. Quizás se puede resolver con el texto que yo he propuesto añadiendo, excepto cuando LACNIC tenga la obligación de publicar, porque es en definitiva lo que aquí choca, que es que hay documentos que por transparencia o por cómo lo hace el manual de políticas, por ejemplo, la información que se publica en juiz, LACNIC tiene que tener opción de publicarla. Entonces, creo que con eso también se podría resolver. Insisto que son cambios editoriales y esto es importante para aquellos que no lo conozcan, porque en el caso de que la propuesta alcanzara consenso, estos cambios se podrían aplicar si los moderadores lo aceptan en el last call, en el segundo consenso, como ellos explicaban antes. Y con esto creo que estaría por mi parte todo. Bueno, Jordi, muy bien, muchísimas gracias por tus comentarios. Ahora vamos a iniciar el tiempo de la discusión, vamos a tratar de maximizarlo. Invitamos a todos a que compartan sus dudas o comentarios al micrófono o bien en la gente que está remoto utilizando la opción de CUIA de Zoom. Recuerden hablar en su idioma nativo y bueno, cada pregunta tiene dos minutos y tenemos tres minutos de respuesta del autor. Así que vamos a empezar con el primer micrófono, por favor, tu nombre y la pregunta. Vale. Soy Pedro, Universidad Federal de Paraná. Sobre la diapositiva número 6, si Jordi podría meter esto de nuevo para mirarmos. La diapositiva número 6. Jordi, ¿puedes poner la diapositiva 6, por favor? La comparto de nuevo. Creo que la tenéis que estar viendo ya. Sí. Ahí está. Ese es un punto también que el staff ha comentado y yo veo el problema también porque en el texto original, como está dicho ahí, está como para la documentación, para la justificación de la distribución. Y aunque tú tienes dicho que ahí hay un por ejemplo, yo veo que eso no arregla las cosas porque antes hay un de toda información y de toda información incluye también el número del sistema autónomo, el nombre del proveedor, esas cosas que no se debe hacer confidencialidad o una cosa así. Vale, entonces no estoy de acuerdo que ese texto está bien y lo que planteas para arreglar tampoco. Bien. Por eso comenté... Un momento, un momento, Jordi. Ah, bien. Gracias. Ahora sí pongo el temporizador para vos, Jordi, tres minutos. Adelante. Sí, por eso comenté que una de las soluciones es añadir al final de esa frase, no lo tengo ahora en pantalla, a ver si puedo dejar de compartir porque me estoy liando, comenté que una de las soluciones es añadir excepto cuando LACNIC tenga la obligación de publicar y con eso creo que sí que se resolvería. Bien. Vale, creo que sigue en pantalla por si alguien lo quiere ver ahí al final la última frase. en todo caso se podría agregar excepto cuando LACNIC tenga la obligación de publicar. Bueno, muchas gracias Jordi por tu comentario. Tenemos en Montevideo a Franco Cabrera del staff. Franco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tenemos alguna pregunta en el Q&A? Buenos días. Buenas tardes para mí acá. En el Q&A no tengo preguntas de momento y tampoco tengo manos levantadas en el micrófono virtual. Bien. Vamos a esperar un momento a ver si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Mientras acá se está acercando nuestro Yoda Patara al micrófono. Adelante Ricardo, tenés dos minutos. Hola, buen día. Me parece bien la idea. Estoy de acuerdo con el concepto general pero no estoy de acuerdo con el texto como escrito por el mismo comentario que presentó Pedro por también las razones que han apuntado el staff. El hecho de que cambia un poco el sentido. Antes no hay esa parte que indica que toda la información brindada a la LACNIC sea tratada de forma confidencial y es un cambio en el texto propuesto. Si bien el autor insistió en algunas veces que no hay cambio, sí hay algunos cambios que tienen un impacto. Así que estoy en contra del texto y tampoco creo que añadir como dijo el autor algo que sea como comentó la información que LACNIC vea necesario publicar no da lo mismo. Creo que no es necesario indicar que toda la información sea confidencial. cuando uno brinda información a LACNIC para el proceso de solicitud ya indica que es confidencial y que no y LACNIC también sabe qué información hay que tratar con confidencialidad. Así que no veo necesidad de poner ahí algo como eso de que toda la información sea confidencial. Gracias. Bueno, gracias Ricardo. Jordi, ¿querés responder? Tenés tres minutos. Es que sería repetirme. O sea, yo creo que clarísimamente excepto cuando LACNIC tenga la obligación de publicar lo resuelve. Pero bueno, habría que consultarle a un abogado si no es así. Bueno, muy bien. Franco, ¿alguien más en el Q&A o levantando la mano? Ariel, no, de momento no tenemos preguntas en el Q&A tampoco gente levantando la mano. Bueno, acá tenemos una pregunta de micrófono, entonces, nombre y colegio por favor. Gracias, Oscar Robles. Y orden. ¿Cuál de los dos orden? ¿Sit o Goshedai? Ah, bueno. Oscar Robles, el staff del ACNIC. Solamente para reiterar la parte de las definiciones y mandatos. Más allá de que haya efectivamente algunos mandatos en definiciones, creo que errores pasados no podrían justificar errores futuros. Si eso está así, creo que la sugerencia que hace el autor para proponer un ajuste y separar la sección de definiciones de mandatos sería muy buena. Además, de pronto algún término mucho más habitual en este tipo de documentos sería deseable, no tanto mandatos que no se utiliza tanto en nuestra región. Gracias, Oscar. Jordi, tres minutos. Yo utilice mandatos porque es lo que se propuso en el análisis de impacto, pero como he comentado me da igual la terminología mandatos que cualquier otra. Efectivamente, yo creo que coincido con lo que ha dicho Oscar, o sea, que realmente poco puedo aportar. Quizás la forma más fácil y que menos impacto tendría sería que en lugar de empezar a enumerar la sección de definiciones con el uno sea el cero, así no hay que renumerar todo el resto del manual, pero insisto que es un tema puramente editorial. Bien, gracias. Franco, ¿alguien en el micrófono virtual o en el Q&A? Seguimos igual que hoy. Bien, no hay nadie todavía. Entonces, vamos a dar paso al micrófono acá en sala, por favor. Percival Nick Berri. Percival Nick Berri. Creo que toda y cualquier política necesita inicialmente que necesita tratar sobre principios y creo que estamos enfocando en muchos detalles, vamos profundizando los detalles y algunas cosas no están aclaradas. Por ejemplo, ¿qué es para nosotros dato público y dato privado? por ejemplo, hace algún tiempo nosotros no teníamos a disposición los nombres para personas físicas, no le entregábamos personas con número físico. Eso es un dato personal, pero en el momento en que usa el dato personal para solicitar un servicio público y ese dato es considerado público, deja de ser privado, pero hace falta que antes se aclare que el dato del sistema de registros es público. Siendo necesario, hay un legítimo interés de usar o utilizar el dato, no de un interés de un negocio o de un establecimiento comercial, interés propio del sistema que necesita que algunos datos sean identificados como del titular por ejemplo del servicio, quien es el titular del recurso, en el caso del IP, si hay datos personales y que serían personalísimos en otros aspectos, en ese caso considerando el legítimo interés general se vuelven públicos, entonces por eso hay que aclarar esas generalidades, a partir de allí vamos a poder encajar y poner en cada situación porque veo que falta en el enunciado, en el principio, falta un párrafo, faltan algunos párrafos que sean sobre principios, ¿cómo definir si concordamos o no? No sabemos ni cuál es el tema específico, no sabemos lo que va a venir en el futuro, pero entonces ahí recurrimos a los principios. Jordi, ¿quieres aportar algo? Sí, vamos a ver, creo que lo que se ha mencionado si lo he entendido correctamente es que falta definir qué datos son privados y cuáles son o confidenciales y cuáles son públicos, pero es que esto no es algo que esté modificando esta propuesta, eso es una situación preexistente, creo que debería de ser tratado en otra propuesta, pero en cualquier caso, bajo mi punto de vista, precisamente por lo que ha comentado del interés general, cuando un dato privado tiene un interés público, deja de ser confidencial y precisamente la frase que yo he propuesto a agregar al texto que es excepto cuando LACNIC tenga la obligación de publicar lo resolvería, ¿por qué lo resolvería y no crearía un conflicto? Porque LACNIC está sujeta a la legislación de Uruguay que además tiene una legislación de protección de datos que es suficientemente esclarecedora en este sentido, con lo cual creo que no habría ningún inconveniente adicional si lo hacemos así. Bien. Gracias Jordi. Franco, ¿hay alguien? Sí, seguimos de momento sin preguntas en el Q&A y tampoco participantes con la mano levantada. Bueno, ¿alguien más que quiera participar en el micrófono en la sala? Anímense, vamos. No pasa nada. ¿No? ¿No? Avisá Franco si aparece algo en el Q&A. Sí, por Zoom también siempre es por Q&A. No lo hagan si tienen algún comentario no lo hagan en el chat general sino que hagan o levantando la mano y Franco les dará capacidad para hablar al micrófono o en el Q&A. Nuevamente el chat no es el no es el lugar para hacerlo. Sí, sí, recuerden que cualquier conversación que se haga en el chat no va a quedar registrada y además si lo quedara no se toma en cuenta para no se encuentra como un canal oficial en donde se tenga en cuenta para el consenso. Así que por favor utilicen el botón de levantar la mano o bien el botón de Q&A para dejar las preguntas. Parece que no, están tímidos hoy. Debe ser porque es la primera. Es la primera. Sí. Bueno. Y eso que desayunaron bien. Sí. Yo vi a varios que... A mí se asustaron por lo del sable y todo eso. Sí. Palpatine tuvo como fuerte. Bueno. Nada, bueno. Vamos a empezar a medir la temperatura. Les agradecemos a todos sus comentarios. Gracias, Jordi. Ahora sí, Jordi Palet, gracias por tu presentación. Vamos a pasar a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir consenso. Les recordamos que por más de que en la herramienta Zoom les aparezca que esto es una votación, esto no es una votación. Esto sencillamente ayuda a los moderadores a entender qué opina la comunidad acerca de la propuesta, pero de ninguna manera se utiliza para definir el consenso. El consenso de nuevo solamente se evalúa en base a los comentarios que se hacen en este foro público de políticas y a lo que se exprese en la lista de correo. Así que le pedimos a los chicos de la técnica si hacen aparecer el poll. Mientras tanto, el staff del ACNIC va a estar acá contabilizando las personas que se vayan manifestando desde sus asientos. Vamos a tener tres opciones en el poll de Zoom. Les va a aparecer el título de la propuesta y si están a favor, en contra o abstención, por favor, vayan eligiendo la opción que prefieran la gente que está en Zoom y mientras tanto, acá en la sala le vamos a pedir que levanten la mano los que están a favor de esta propuesta. que los que estén a favor de esta propuesta levanten la mano. No tengan vergüenza, no pasa nada si levantan la mano o no. Sí nos gustaría, como dijimos al principio, que los que no estén a favor después se animen a decir por qué, porque es muy relevante eso. Bien, gracias. Pueden bajar la mano acá en la sala. De nuevo, acá en la sala, levanten la mano los que estén en contra de esta propuesta. De nuevo, nos gustaría saber por qué están en contra, si se animan. Si quieren, alguno, podemos dar un espacio de micrófono. Si no, pueden expresarse en la lista de correo. Bien, gracias. Pueden bajar la mano. Bueno, levanten la mano los que se abstienen. Bien. Muchas gracias a todos. Después, vamos, el staff y la gente técnica nos va a pasar el resultado de todo esto. Bueno, esta propuesta a la LAC 2022 1 versión 1 unificación textos IP4 e IP6 va a terminar sus 8 semanas de discusión de la primera etapa del proceso de desarrollo de políticas el 25 de mayo. El 25 de mayo de 2022. Por lo que a partir del 25 de mayo de 2022 y hasta luego de dos semanas después, los moderadores que estén en ese momento, no sé quiénes serán, van a tener que decidir si esta propuesta alcanzó consenso o no. Qué buena vida, ¿eh? ¿Tipo va? Ariel, si puedo comentar algo, 10 segundos. Adelante, porque tenemos tiempo. Simplemente, simplemente insistir en lo que tú has dicho. Es importante tanto para la comunidad como para los moderadores que los que han, los que se han abstenido podrían decir algo también, pero los, sobre todo, los que están en contra, que expliquen por qué. Porque además de que sirve para los moderadores decir si hay consenso, sirve para que si tenemos que hacer una nueva versión entendamos los detalles aparte de lo que se haya podido comentar ya antes. Muchas gracias. Bien. Gracias, Jordi. Excepcionalmente, tenemos tiempo, así que si quieren un poco más de discusión, no hay problema. Adelante, Pedro. Yo estoy de acuerdo con el espíritu que planteas en la política del cambio de la política, pero es que como estás ahora no se puede pasar. Entonces, mi recomendación es para una nueva versión. Bien, gracias, Pedro. Jordi, si querés, bueno, entiendo que no tenés mucho para aportar, pero... Simplemente ver los detalles para ver si puede ser una cuestión editorial o no. Ese es el tema. Bien. Franco, ¿tenés algo en el Zoom? ¿Alguien levantó la mano? No, no tenemos manos levantadas. Bien, pasamos a un comentario acá en sala. Por favor, preséntese. A favor, Roger Jiménez de Axtel. Yo creo que es más bien semántica. Es semántica de la política y creo que puede proceder. De mi parte, es buena. Es más bien semántica y corregir las observaciones que hicieron los compañeros en general. Ok, muy amable, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Favor o en contra. Es interesante siempre conocer los que están en contra. ¿No? Bueno, entonces, ya que terminamos con la primera propuesta de cuatro, invitamos a Sandra que va a anunciar el coffee break. ¿Cómo vienen con el bingo también? ¿Está apagado el micrófono? Bien, muchas gracias Ariel y Tomás por esta primera parte del foro. Vamos a hacer un break. porque y